Jessica Hernández López, 41 años de la delegación Benito Juárez. No se tira la comida. Hay restaurantes socialmente responsables que donan los sobrantes a distintos lugares, entre ellos asilos o albergues. Esto lo hacen en los buenos restaurantes. No creo. Costaría mucho dinero y se perdería mucho tiempo en ir cuidando que algunos platillos que quedan... utilizables puedan ser destinados a esos lugares. No, no. No lo creo. Y ni modo que avienten toda una hoyota y te hagan una ropa vieja. Yo tenía un amigo. A lo mejor nos está escuchando. Hace mucho que no lo veo. Papá de una cantante que estuvo aquí con nosotros. Tampoco voy a decir su nombre. Aunque no es nada vergonzoso, pero era muy curiosa su forma de mantenerse. Mira, llegaba a un restaurante y les decía que todos los desperdicios él los compraba. Creo que aparece en un libro también los hijos de Sánchez, que el señor también se mantenía en la misma forma. Bueno, pues este tenía su camionetita de redilas. Entonces, en tambos le vendían todos los desperdicios. Llegaba un arreglo con el capitán, con los cocineros, no con el gerente del lugar. Y todo lo vaciaban en esos tambos. Y llegaba él a su casa y tenía cría de puercos. Unos puercotes, pero sí. Macizotes, que le producían muy buena lana. Y fíjate con qué los alimentaba. La pastura sale recara. Y luego los cochinos que comen maíz, este, grano, ¿no? Garbanzas. Comen hasta humano. ¿Hasta qué? Humano. Ah, sí. Sí les da. Si se descuida, sí. Pero en los hijos de Sánchez, él se lo daba a su familia. ¿Eh? En la novela, él se lo da a su familia. Bueno, sí, aparta lo bueno. Y lo demás lo usa, ¿no? Para puercos también, creo. Para sus animales. Tenía una amiga también que me contaba que de niña tenían en su casa una avalancha. Pero de esas hechizas, ¿no? De tabla y... De tablas con rueditas de... Valeros. De valeros. De valeros. Y entonces la mandaban a la muchachilla 10 años, 9, algo así, al mercado. Y entonces ahí también tenían puercos, cría de puercos. Pasaba por los negocios en el mercado. Era un mercado muy populoso, muy amplio. Y recogía todo lo que se iba echando a perder. O lo que sobraba, ¿no? Porque ya ven que le sobra mucho a la cebolla, a... A distintos productos le sobra. Se lo cortan y lo tiran a la basura. Pues también le daban todo eso y lo utilizaban en su casa para engordar puercos. La zanahoria tiene unas colotas. Sí. La lechuga. La lechuga. Todas las hojas que están maltratadonas. Yo conozco una familia que tiene, viven en Milpalta y venden verdura. Todo lo que es verdura. Y todo lo que sobra, todos los sobrantes lo juntan, se lo dan a las gallinas. Tienen criadero de gallinas en su casa. Y vienen y te venden el huevo también, el huevo criollo. De sus gallinas. Estaba platicando con un señor que vende jugos de zanahoria y me dice que todo lo que queda de la zanahoria a la hora que hacen el jugo, mucha gente lo tira. Pues que iba una muchacha que se dedica a hacer pasteles de zanahoria y le compraba eso a él. Y con eso hacía pasteles y que le quedaban muy buenos. Hay otra persona que también se dedica a comprar el aceite que ya está quemado en todos los restaurantes. Pasa, los recoge y lo junta en botes. Y adaptó su coche de tal manera que no ocupa gasolina, sino que eso lo ocupa para su coche de combustible. Incluso le hicieron una entrevista y ya ha dado parte de la vuelta al mundo con ese sistema. O sea, ocupando el aceite. Es muy peligroso ese aceite, porque ya cuando está muy reciclado, que se ha usado mucho, se vuelve tóxico, peligroso. Pero me parece que ese tiene, antes de usarlo, tiene un proceso de refinamiento. Sí, porque así directamente no creo que se pueda usar. Sí, sí lo vi, en alguna vez lo vi en un reportaje, sí. Pero tenía un proceso de refinamiento el aceite. Esquillo de etanol. La naranja, ¿se utilizará para algo la cáscara y los gajos que han sido exprimidos ya? Sí. ¿Para qué? ¿Guardan la nieve, no has visto? ¡Ah! Sí, es cierto, te venden la nieve en una cascarota de naranja, ya vaciada, pero ¿a poco la sacan de ahí, de la basura? No. Porque la cáscara la puedes usar como ralladura y la usas para postres y eso. Ah, sí es cierto, para pasteles. También cuando la hacen en, ¿cómo se llama? En dulce, no duro. Así se hace, ¿verdad? Ah, sí es cierto. Muy rico está. En, 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 ¿cómo se llama? Cristalizada. Eso, fruta cristalizada. Hay ensaladas que se meten precisamente en la cáscara de la naranja, pero no sé si son los ácidos, el cítrico de la fruta, que le da un sabor diferente. Puede ser de atún, de carne, de verduras, pero el mantenerla ahí en refrigeración un rato le da un sabor muy rico. Y ahí mismo se come. Y ahí mismo se come, como trastecito. Fíjate que yo tenía una amiga que trabajaba en un banco de comida en otro país, y entonces yo veía que tiraban toda la fresa que estaba aplastada, pero estaba buena la fresa, no estaba ni, no le llamaban nada, estaban buenas las cajas. Entonces yo le decía, ay, guárdame esas. Les quitaba el rabito, las desinfectaba y hacía mermelada yo. Y se las regalaba a mis amigas, nada más por distracción, ¿no? Pero decía, por, por distraerme, por hacer algo. Y lo regalaba yo, mermeladas. Se ha hecho la cuenta de lo que se desperdicia. Y en México tiramos a la basura un titipuchal de elementos que podrían servir para seres humanos incluso, no solo para animales. Fíjate, yo veía una persona que tenía como cinco litros de leche en el refrigerador, y le decía, yo, oye, esa leche está echada a perder, tírala. Dicen, no, es que hago quesos. Y hacía unos quesos bien ricos, y yo otra gente la veía que la tiraba. Dicen, no, o sea, yo sé que se hacen quesos, y luego ya con frijolitos, y me dio de comer, y bien sabroso. Se hace jocoque, ¿no? Y chongos también. Chongos, amoranos. Sí, sí, riquísimos. El jocoque nada más dejas a echar a perder la leche, y ya se hace el jocoque, y para seguir haciéndolo. Que se corte. Sí, que se corte nada más. Y para que se siga haciendo, no lavas la olla, nada más le pones más leche a la olla, y se vuelve a echar a perder. Y otro día amanece tiernito el jocoque, bien bonito. Que es muy sano para el estómago, pero ya prácticamente ha desaparecido porque, mire, están haciendo gestos aquí de recordar a qué sabe el jocoque. Lo venden en Guanajuato, en el mercado, en jarritos, y nomás le ponen sal al jocoque, y que es muy sano para que trabaje bien nuestra digestión. Y en otro, antes usaban jarritos, pero ahora usan bolsas de plástico, y ahí venden aguamiel. Bolsitas de plástico, bien cerradas, ¿no? Con una liguita, y aguamiel, eso he visto ahí últimamente. Haré cara de fuchi, pero esas tiendas gourmet, caray, que dicen, venden jocoque empaquetado, y venden aguamiel, lo traen desde Coahuila, desde Chihuahua por allá. Aguamiel con apio, aguamiel con otras cosas, natural, todo eso. Yo me acuerdo que cuando había un bebé en casa, había una persona que le encantaba olerle el cuello, y él lo que decía, ¡Ay, huele a jocoque! Pero ¿sabes qué? El chicharriete me lo dice así muy feo, se echa a perder la leche. No, realmente, si la dejas en un jarrito, ahí en un rinconcito, cuando vas a ver la leche, ya se cuajo, y queda como si fuera un flan, entonces le quitas el suerito, y ya la puedes utilizar como jocoque. Pero no es leche realmente echada a perder, sino que ya tiene unos vacilos, que la hicieron así, porque si dices leche echada a perder, suena muy feo, ¿no? Sí. Nos puede hacer daño. Y hace daño. Sí, nos puede hacer daño. Fíjate que hay otra manera de utilizar la leche, yo me acuerdo que me mandaban con una tía a que me diera cuajo, así se llamaba. Ah, sí, pues es animal natural. Sí, entonces mi mamá le ponía un chorrito de cuajo a la leche, y en una olla grandota de barro, iba echando todos los días leche ahí, y la leche se cuajaba, y ahí le iba echando, no la sacaba, ni le quitaba el suero, hasta después de que juntaba ya muchita, no sé, una semana, o a lo mejor un poquito más, juntaba todo, y luego ya le quitaba el suero, molía esa cuajada, le llamaban, y era la leche cuajada, la molían muy bien, con ixtamal, piloncillo, canela, y unas gorditas de horno riquísimas. Ah, qué bien. Sí. Qué barbaridad. Mérida. Jorge, el destanteado. A ver si cambia al destacao. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, Andando ausente, Muy lejos de su patria. Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata. Ay, qué destino para ponerme a llorar. Ay, qué destino para ponerme a llorar. Qué lejos te vas quedando, Tus divisiones Los pobres de mí se están alejando, Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando. Ay, qué destino para ponerme a llorar. Ay, qué destino para ponerme a llorar. Y, 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 qué destino para ponerme a llorar. Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jorge! Mérida ¿Cómo se llamó? Paso del Norte Felipe Valdés Felipe Valdés Leal ¿Qué calificación le pones, Carlos? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Yo paso también Sí, yo paso Ayer ya me pusieron como lazo de cochino Diciendo de cosas Al rato te ponen como cochino Sin lazo Sin lazo Pono sin lazo To los sin lazo ¿K? ¿Qué calificación lo han actuado? ¿Qué calificación? ¿Cómo se marca la gente anyone que está aquí? Gracias.